Tú no conoces el juego Es la calle Tú no conoces el juego Es la calle Buenas noches mi gente, una vez más mañana Marcando la diferencia en las redes sociales Hoy con Bonko vamos a saber Qué fue lo que realmente pasó hoy en la tarde en una grabación Con los Pichiboy ¿Qué fue lo que pasó mi mamá? Estaba yo con mi hermanito los Pichiboy Estábamos grabando un video para la jodería Fodestarte Igual yo soy la imagen y estoy trabajando ahora con ellos Gracias a Dios Y estábamos haciendo un video acerca de Era como si me estuvieran asaltando Pero yo estoy explicando que con los planes que hay en la jodería No te falta asaltar, porque ahí tú te puedes llevar las cosas Con financiamiento Y entonces estábamos haciendo como que... Y él tenía la pistola, la cara tapada, como un asaltante Y nos damos en medio de la filmación Y era un carro Pero perro carro policía con un plazo de la película Él se vio ¡Pues no! Chale con Dybala Y para arriba ¿quién iba? Para arriba él ¡Jajaja! ¡Pero vivo en American! Para no decirle Pero nada, tremendo susto Pasamos tremendo susto Porque la gente está caliente como estos casos Este es un momento de risa Pero también hay que ponerse serio Porque está pasando susto Y nada, pasamos un momento Pero tú sabes como somos nosotros los cubanos Que cualquier cosa sacaba un chiste Y una alegría Y gracias a Dios todo quedó bien Los policías se deportaron también perfectamente Se deportaron recientemente Y no hubo ningún problema No pasa nada en definitiva Y uno se queja a veces que sea policía Pero también cuando hay algún problema Entonces vamos rápido para que nos cuiden Así que no pasó nada Ahí hay algún encuentro Pero bueno, esto siempre quedó Al final lograron hacer videos No hubo ningún problema El video quedó bien Y entonces nos quedamos grabando eso Se quedó con la cámara de encendida grabando Y nos subimos a las redes Y eso es Super Viral Y nada, ahí estamos Ichiboy Que son unos entelares Con Pocky Yoko trabajando con ellos Es el día para estar Emprendados Gracias Bonpock hermanito Gracias Ya saben El viernes Este viernes Si quieren reírse Con más trayectoria Vamos a estar Para todos los Hasta también los Pitches Nosotros En Casa Ganyi Viernes Este viernes Nosotros los apoyamos también con todos Este viernes Viernes Aquí estamos viernes 23 A 23 A 23 Vamos a estar ahí Con Pocky Yongo Va todo el cruzador Va a estar los Pitches Y va a estar todos a la mitad Así que van a ir por ahí Para que se rían De verdad Gracias Con Mike Yes Seguimos marcando la diferencia Mike Yes La gente que la pone como él